Yo fui usuario del Seguro Popular, el famoso Seguro Popular. Teniendo trabajo remunerado y con jornal laboral y todo, mis jefes no me daban prestaciones. Trabajaba yo en una institución educativa privada. Imagínate, en mi escuela y violando mis derechos laborales, pero bueno. Y entonces aquí en la Colonia de Vivo hicieron un censo y a las personas que no teníamos seguridad social nos estaban dando Seguro Popular, nos estaban afiliando. Y yo dije, no, pues yo sí entro porque yo no tengo seguridad social. Y un día me enfermé y tuve necesidad de hacer el Seguro Popular. Y pues yo estaba acostumbrado, como en el Seguro Social, que llegas con tu carnet, te anotas en una lista del consultorio que te corresponde y ya te sientas, esperas tu ron y te mandan llamar. Bueno, resulta que llego a la clínica que me tocaba en el Estado de México y me dicen, llegué como a las nueve, diez de la mañana, algo así. No, joven, las fichas se repartieron a las cinco de la mañana y yo me quedé. ¿Cómo que fichas? Sí, tiene que llegar a las cinco de la mañana, formarse. Hay gente que llega desde antes y a las cinco se empiezan a repartir las fichas. Ya que llegó con las fichas, ya que si le toca ficha, entonces a partir de las ocho que abren los consultorios, ya ven qué turno le toca y más o menos, y pues ya pasa a la hora que lo llamen en el consultorio que le, que se le indique. O sea, tenías que llegar a cinco de la mañana para ver si te tocaba ficha y ya que te tocaba una ficha tenías que esperar turno. Si te tocaba, te entregaron una ficha a las cinco y media de la mañana, te tenías que esperar dos horas y media a que abrieran la clínica. Y ya que abrieran la clínica a las ocho, te tenías que esperar treinta minutos, cuarenta minutos, una hora, otras dos horas para poder pasar. Es decir, que tenías que llegar a las cinco de la mañana y salías de ahí como a las. Si te iba bien, como entre nueve y diez. Si te iba bien. Si no te iba bien, no te tocaba ficha. ¿Qué terminaba yo haciendo? Muchas veces me terminé atendiendo en uno de estos consultorios que hay en las farmacias. Gracias por ver el video.